¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Enojado! Vale, la aclaración de Fernando. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. ¿Cómo me vas a ver? Mirá. Mirá cómo estoy, contento. Muy bien y... ¡Ah! Te sale muy lindo el programa. Algunos cambios de ministro, impuestazo en la Argentina. ¡Vale su palabra, Fernando! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué querés saber? ¿Qué le pasa? No, ¿qué pasa con los impuestos, Fernando? Preguntale a tu amiguito el otro. ¡Ey, el otro! ¡Pero no seas celoso! Es que no soy celoso. Te estoy diciendo preguntarle a quien yo oportunamente he nombrado. Pues no se enoje, tampoco. Hay que preguntarle las cosas a quienes realmente tienen el poder de resolverlas. O acaso yo te pregunto por qué hace ruido ahí la manivela cuando sube la cosa si vos sos conductor. Pero estoy bien, querido, estoy bien. Estuve con otros canales y me han tratado muy bien. Vale la pena aclarar. Impuesto al valor de agregado a todo. Todo impuestazo en la Argentina. Sube los teléfonos, sube la TV por cable, sube todo. Fernando. Bueno. Yo no... No estaba previsto esto, pero vamos a hablar por qué suben las cosas. A ver, atención. Los gobiernos, oportunamente, trabajan en pos de una economía fortuita y equilibrada. Yo no vine a hablar de otra cosa, Marcelo. Yo vine a hablar de otra cosa porque antes vos acá me hacías el número y entraba con seguridad y con bailarina. Y ahora hay que estar dos horas antes con documentos en la mano para venir a ver. Y que después salga uno y te diga vos sí, vos no. Y entra. ¿Qué pasa? Después invitas al otro, al peladizo, o al otro patillú, dejá que estoy hablando yo. Dijá, vos dejame el número mío y después termino. Invitás al otro. Solamente la gente quiere saber. ¿Hay impuestazo en la Argentina? ¿Impuestazo de qué tipo? No, porque nadie hoy habla del presidente, hablan del otro. Nadie habla hoy. Antes, ¿qué pasa? No hace nada y yo sería poner la cara y decir, no, estamos... Ahora, si yo viajo o no viajo, nadie le importa un pisto. No saben qué estoy haciendo porque aparece el otro con los euros y esas cosas y el otro que va a declarar. Yo también puedo ir a declarar también. ¿Por qué no puedo yo ir a declarar? Yo declaro. Se han olvidado, Marcelo, y esto te lo voy a decir mirándote a los ojos. Atención. Se han olvidado. En otras épocas. No. ¿Qué pasa? Vos confiabas en mi trabajo y las humoradas. Ahora es como que te noto disperso. No. Y te quiero decir que no estuve en otros programas, Onzo. Yo jamás... Jamás me voy a dejar de recordar los momentos que bailaba y contaba chistes. No te olvides. Se ponga mal, me va a poner mal. Claro, Marcelo. Yo no me siento hoy acompañado como en otras oportunidades. Quisiera decírtelo. No te pongas mal porque... Quería decirte esto. Que te acuerdes de lo que te dan una mano siempre. Y poneme algo, bailarina o algo, y déjame hacer humorada. Yo hago charleston, hago cosas. Pero nadie se acuerda hoy de mí. ¿Qué está pasando? Fernando, quédese ahí con las promotoras de YPF. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Fernando. Vamos a ver.